¡Soyores! ¡Nos vamos al sos! ¡Un otro piloto! Esperando que si caemos lo suficiente, a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro, que nos prometen una es saber que esta será la última vez, que esta es la última. Dar de cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar. Contra un signo al revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo, o al menos intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chalao! ¡Ya está que otra vez! ¡Ya está que otra vez! Estamos esperando a Angelito a ver si es capaz de arrancar. Todo el día lleva. ¡Vamos, chalao! ¡Vamos! Prometen una y otra vez Que esta será la última vez Que esta es la última Darme cuenta del patrón Será el patrón más importante Para ser capaz de imaginar y adelantar El próximo revés para evitar así el desastre O al menos intentarlo Darme cuenta, darme cuenta, darme cuenta Darme cuenta del patrón Será el patrón más importante Para ser capaz de imaginar y adelantarte Y al próximo revés para evitar así el desastre O al menos intentarlo O al menos intentarlo El próximo revés para evitar así el desastre